muy buenos días tengan todos ustedes mis hermanos en Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pues vamos a leer el Evangelio de San Mateo capítulo veintidós versículos del treinta y cuatro al cuarenta. Habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él, uno de ellos que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, pues este este pasaje es algo que es importante recordarnos nosotros siempre, principalmente cuando nosotros hablamos de que Dios es este mi Señor y mi Salvador, mi Rey de Reyes, Señor de señores. Entonces, ¿cómo verdaderamente a Dios es este? Es la lucha que tú y yo tenemos de de decir este estas palabras que salen de de mi corazón. Quiero quiero vivirlas intensamente, ¿verdad? Quiero quiero que que Dios sea por encima de todo, ¿verdad? Por encima de de este de cualquier circunstancia a conveniente o adversa en nuestra vida. En tiempos difíciles y en tiempos de alegría. Como nosotros amamos a Dios, como tú amas a Dios, ¿verdad? Como tú muestras a Dios que tú lo amas, ¿verdad? Este hay cosas que son específicamente de Dios. ¿Qué es cosas específicamente de Dios que tú tienes que hacer? Por ejemplo, orar todos los días, es decir, dialogar con él, ¿verdad? Eso es algo que tú tienes que hacer directamente con él, con él, a leer la palabra de Dios todos los días para, para, para hablar con él, para que tú sepas qué es lo que él quiere de ti, qué es lo que él te está diciendo, cómo él te está iluminando y te está purificando. Todo el tiempo tienes que hacer oración y lectura de la palabra de Dios. Todos los días de tu vida lo tienes que hacer. La otra cosa que tú tienes que hacer es relacionarte con la iglesia que Cristo fundó, formó y sigue purificando y purificando por medio del Espíritu Santo. Todos los que entramos a la iglesia de Cristo por medio del bautismo, nosotros entramos a una vida de santidad, es decir, que dentro de ella, él nos purifique, nos purifique, nos purifique. ¿Cuántos años? Todos los años que el Señor haya dispuesto que nosotros estemos aquí en la tierra. Ese es el proceso de purificación y en ese proceso de purificación es fundamental la relación con nuestro Padre Dios. Entonces dentro de la iglesia tú tienes una vida de sacramentos, una vida de experiencias extraordinarias y divinas con el Señor, como por ejemplo el sacramento de la reconciliación, que él derrama su misericordia como la derramó en el Golgota, este, por cada uno de nosotros. Misericordia, vas a confesarte y tu corazón está contrito, está dañado por lo que lo has ofendido, por lo que te has ofendido, por lo que has ofendido a este, a tu prójimo, y ahí recibes misericordia. Es una experiencia maravillosa de Cristo en la vida de uno. La otra es la sagrada Eucaristía, la belleza de Jesús donándose para que nosotros tengamos vida eterna, dice Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, tú tienes que tener esa relación con él como él nos pide, no como tú quieres, porque entonces no es tu Dios, es tu gato, es todo lo que tú quieras, pero no es tu Dios. Él tiene que gobernar toda tu vida, y no porque sea un Dios que tú lo comparas con tu líder político, con tu marido, con tu maestro, con tu papá, con tu hermano, con tus amigos, con los grandes filósofos, con los grandes líderes, este, de tantas cosas científicos. No, Dios es único, y esa relación tú tienes, tienes que mantenerla como él te pide. Y como esto está en su lugar, entonces lo otro, ¿qué es lo otro? La relación conmigo mismo y con mi prójimo. El orden de los factores no altera el producto. Es necesario tener una buena relación con uno mismo. Por ejemplo, ¿cómo te amas tú? Piensa, si verdaderamente tú te amas, si verdaderamente tú te respetas, si verdaderamente tú no te abusas, en todos los aspectos de nuestros vicios y pecados y debilidades que tenemos. Amarnos es respetarnos, amarnos es cuidarnos, amarnos es compartirnos, amarnos es descansar. Tantas cosas que es amarnos, ¿verdad? Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos y nos hemos puesto narcisistas, viciosos, egocentristas, violentos y tantas cosas que hay, es porque mi relación con Dios no está bien algo, algo no está funcionando. Y eso va a repercutir aún más con la comunidad, con la familia, con tus vecinos, con tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con tus hermanos, con tus papás, con tus mamás. Entonces, es importante que tú, que tú tengas, dicen, es necesario que tengas una buena relación con todas las personas, sí. Si se da eso, es porque lo primero está en el lugar correcto. No estoy hablando de que es una relación perfecta, pero es una relación permanente, constante, ascendente, profunda, creciente, ¿verdad? Entonces, es nuestro esfuerzo todos los días. El esfuerzo de hacer la voluntad de Dios es tener una relación con Él. Y en esa relación, nace el enamoramiento hacia la voluntad de Dios. Quiero agradarte a ti. Y el agradarlo a Él, dices tú, Él te va a decir, tú ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Ámame. Con lo imperfecto que eres, ámame. Con tus debilidades, ámame. No esperes amarme que se te quiten estos pecados, porque el único que quita pecado soy yo. Y tú, y esos pecados ya no los vas a hacer porque me amas a mí. Y al amarme a mí, has recobrado tu dignidad de ser humano. Y al recobrar tu dignidad de ser humano, no haces otra cosa que ver a tus semejantes, igual que tú, con mucho y profundo respeto, aprecio y admiración. Porque tu relación con tu Creador está en el lugar correcto. Una escala de prioridades. Y las consecuencias es el dos y el tres. Primero el uno, y luego el dos, y luego el tres. Es una onda, se avienta una piedrita al río, y al agua, y verás cómo crea ondas. ¿Verdad? Es lo mismo. Las ondas, mi relación conmigo mismo, mi relación con el prójimo. Pero la piedrita primera que golpea el agua es mi relación con Dios. Entonces, pidámosle al Señor que luchemos por esa autenticidad todos los días, hermano, es una lucha. Jesús nos dice que es una guerra. Y si no lo dice, pues más vale que ya le crees, ¿no? Creerle a Jesús es obedecerlo. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.